Realmente que el Señor nos va a venir a buscar a su pueblo, hallelujah, y anhelamos ese momento, gloria a Dios Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará Yo sé que Cristo viene y espero tu venida, yo sé que Cristo viene y el que esté preparado con él se va pa' arriba El que esté preparado con él se va pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando